La polémica surgida en torno a los másteres y las tesis sospechosas de algunos de nuestros dirigentes políticos ha puesto a la Universidad Española en el punto de mirar. Es verdad que no se puede hacer de unos casos puntuales una causa general, pero después de sospesar el daño que pueden hacer esos casos al prestigio universitario, parece evidente que hacen falta más controles, que despejen dudas sobre posibles tratos de favor en instituciones que deben velar por la igualdad entre todos los alumnos, independientemente de su origen o condición. Bienvenidos. Nuestra primera imagen del día la protagonizan hoy los rectores de las universidades españolas que esta tarde se han reunido por primera vez con el ministro Pedro Duque. La razón de ser del encuentro era la nueva ley de universidades, pero al final se ha convertido en un alegato en defensa del sistema en España y de sus mecanismos de control. La polémica de los másteres en la Rey Juan Carlos ha llevado al ministro a intentar tranquilizar a la comunidad académica que tiene o que teme que esto desprestigie los estudios de posgrado en general. Lamentan y condenan los casos particulares, pero se niegan a que se generalice y se utilice el sistema universitario como arma arrojadiza en la contienda política. Los rectores destacan que las universidades cumplen con los requisitos que pide el Estado. Todos los estudiantes tienen que saber que está absolutamente garantizado su título académico, el valor de mercado de ese título académico y que el conjunto de universidades españolas cumplen con todas las normativas que nos pone el Estado y que por tanto puede estar la sociedad española orgullosa de su sistema universitario. En la misma línea, el ministro de Universidad cree que casos como los de la Rey Juan Carlos son muy concretos, tanto que no se puede decir que la calidad de los estudios sea menor. A los alumnos les dice que no se dejen llevar por el ruido que pasará y en general que las certificaciones funcionan. Los controles que están son los que tienen que estar y lo que vamos a intentar es que sean más eficientes y las mismas universidades están de acuerdo en que hagamos una reflexión y quizás cambiemos el marco con una nueva ley, pero vamos que no es por reaccionar a un caso que simplemente es muy mediático pero que en realidad no en absoluto empaña la calidad de la universidad. En este encuentro con rectores de cara a la nueva ley de universidad han puesto sobre la mesa el incremento de las becas de ayudas a familias desfavorecidas, la resolución de contratos predoctorales y más medios electrónicos para agilizar los procesos de acreditación. Después de todas las dudas surgidas con la tesis de Pedro Sánchez y el cum laude que le otorgó el tribunal, había que preguntar a los que saben si estas notas son habituales en estos trabajos académicos y por lo que nos han contado los responsables de esta materia en la Universidad de Valladolid parece que así es. De hecho, de las 92 tesis presentadas en el último curso, 83 tuvieron la calificación de excelencia. Cum laude, es una locución latina que significa con alabanza y si es así, estas estanterías rebosan gloria. 92 tesis se han leído este curso en la Universidad de Valladolid y 9 de cada 10 se llevaron el cum laude. Lo extraño o lo excepcional son aquellos casos en los que no se obtiene. La calificación de la excelencia se ha convertido en habitual, a la universidad no le parece extraño. Cuando llegamos al momento de defensa, hemos hecho un escrutinio de esa tesis doctoral riguroso, serio, con lo cual no extraña que al final las tesis tengan esa calificación. La tesis de Pedro Sánchez ha levantado sospechas. Fue cum laude, pero como lo es el 80% de las que se presentan en toda España. Por eso, la calidad de estas líneas se mide según su repercusión académica. Yo creo que lo más importante es cuántos trabajos salen de la tesis doctoral. Y los que leyeron estas tesis probablemente conocían a su tribunal, como en el caso de Sánchez. Se trabaja en ámbitos muy especializados, de ahí que puede haber relación entre alumnos y profesores. Es algo no solamente normal, sino algo que es la esencia de lo que es la investigación, que es la colaboración entre equipos y el conocimiento del trabajo de los demás. En la universidad recuerdan que la presentación de una tesis solo es un inicio, el del camino profesional de una persona que se dedicará a la investigación. La situación a la que se encuentran las universidades, después de tantos líos con los másteres y las tesis sospechosas, va a ocupar una parte de nuestro tiempo de tertulia. Una tertulia que este lunes voy a compartir con Ana Rodríguez. Ana, ¿qué tal? Estás bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y con Raúl Briongos, aunque no habíamos visto el pelo en esta temporada, ¿qué tal? Sí, en vacaciones no. Bienvenido. No, no, y esta temporada todavía tampoco, que llevamos ya un par de semanitas, empezando la tercera semana. Bienvenido. Esta temporada de nuevo. Con la prensa, con los titulares más destacados, viene, como cada noche, Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. No tan eufórico como Raúl, que viene con el éxito de San Mamés, pero claro. Bueno, es un empate, no te pases el éxito, que son del Atleti, que son de Bilbao, que no son de… Por favor, fíjate lo que te acaba de llamar. Empezamos con el diario de Burgos, que destaca en su primera una noticia ambiental. Rioseras, capital del Valle de las Navas, en el alfó de Burgos, no quiere la cantera. Los propietarios de las 15 hectáreas de monte, donde se iba a ubicar la extracción, presentan alegaciones al proyecto. El Norte de Castilla titula en su primera que la Fiscalía recurre al Tribunal Superior de Justicia la absolución de Javier León por avalar el soterramiento. También el diario de Valladolid, El Mundo, destaca esta noticia en su primera. La Fiscalía recurre la absolución de la Riva por la firma de las Comfort Letters. Diario de León destaca otro asunto también importante de hoy. El Vaticano recluye al pederasta Ramos Gordón en un convento. Es la segunda condena para el sacerdote por abusos a menores. El diario de Valladolid, El Mundo, también titula El Vaticano ordena al obispo de Astorga que saque al cura pederasta de Sanabria. Y el diario ABC, 10 años de reclusión en un convento para el párroco pederasta reincidente. Silvia Clemente destaca la razón, anima a afrontar el reto demográfico a todas las escalas. Y la presidenta de las Cortes insiste en que Europa debe de tener en cuenta la despoblación en su reparto de fondos. Diario de Ávila titula en su primera que la visita real en los próximos días creará un perímetro vigilado desde el centro hasta la circunvalación. Diario Palentino destaca en su primera una tradición que ha sufrido modificaciones. El encierro de Astudillo que este año estrenó un nuevo formato con un toro ya sin maroma. Parece que con menos entusiasmo y que la nueva fórmula no ha coajado del todo en Astudillo. Y por último, en Norte de Castilla destaca en su primera el reconocimiento del Ministerio de Cultura a Peridis por su lucha en defensa del patrimonio. Gracias Ernesto. Esos son algunos de los titulares más destacados de la prensa regional y otra noticia de la que también será Neco que hemos conocido a última hora de la noche. El presidente fallece de Espeña de un senderista cuando participaba en la ruta del CARES en Caín, en León. El cuerpo del varón que sufrió una caída de unos 50 metros estaba semisumergido en una poza, en una zona encañonada y de poca maniobrabilidad. Lo que dificultó su rescate por parte de los servicios de emergencia del Principado de Asturias. Vamos a empezar hablando, como les digo, de la situación que se vive en las universidades después de tanto máster y tanta tesis. Es sospechosa por parte de nuestros políticos. Y yo quiero preguntaros en primer lugar si esto os preocupa, ¿no? La situación en la que queda la universidad. Decía el ministro de Universidad, Pedro Duque, que igual no hacen falta más controles. Pero parece evidente que sí, ¿no? Que algún control más hará falta o no. Hombre, yo creo que sí que es una situación preocupante y que flaco favor están haciendo tantos unos como los otros a la imagen de las universidades en general y concretamente a la Universidad Rey Juan Carlos I. Es verdad que es muy injusto que determinadas personalidades por su posición, por su cargo político, pues hayan podido beneficiar en cierta manera en unos estudios que a mucha otra gente le ha costado un esfuerzo personal y un esfuerzo económico. Porque cuando hablamos de máster tenemos que tener en cuenta que son cursos que tienen un elevado precio y al que no todo el mundo puede acceder. Y que en cierta manera a determinadas personalidades, por ser quienes sean, se les haya dado más facilidades que al resto, me parece injusto. Pero vuelvo a decir, se les está haciendo un flaco favor a la universidad en general porque se está dando una pésima imagen, una imagen pésima de la universidad, donde todos los que estamos aquí sentados hemos estudiado en una universidad y sabemos que no es fácil y que hay que estudiar y que hay que echar horas, hay que echar trabajo y que supone un esfuerzo de las familias poder ir a las universidades. Y me parece que nos estamos equivocando de cabo a rojo y yo, sinceramente, esta situación a la que hemos llegado me cuesta entenderla, me resulta difícil. ¿Se le ha tocado el prestigio de las universidades con todos estos escándalos? Me has tocado que el sitio de Zaragoza, pero bueno, yo creo que los rectores hacen bien en reclamar más prestigio para las universidades, que nos utilice como arma política y yo creo que no son necesarios más controles. Lo que es necesario es que esos controles funcionen de manera efectiva, porque ahora ha salido a la luz pública los casos Cifuentes, Casado o el caso de la ministra Montón, pero todos esos casos eran conocidos en el propio seno de las universidades anteriormente. A mí me extraña mucho que en una universidad a un determinado político reciba un trato de favor y no sea objeto de comentario. Entonces, el problema es que son los propios rectores los que tienen que atajar esos problemas y a la menor sospecha de que existe un trato de favor, actuar. De todas maneras, en los másteres todos hemos conocido casos en los que aprobar un máster era más o menos sencillo. Entonces, yo creo que al final el problema es que el máster, más que profundizar en el conocimiento, lo que se convierte es un arma para establecer una frontera entre aquellos que pueden rellenar una línea en su currículum y aquellos que por cuestiones económicas no pueden ir más allá que la licenciatura. Claro, hablaba de tratos de favor, pero Ernesto no lo recuerda en muchas tertulias. Igual algunos de esos rectores, al final, también la clase política les acaba premiando, ¿no? Efectivamente, como es el caso del rector González Trevijano, ese rector de la Universidad Juan Carlos I, que fue promovido como miembro del Tribunal Constitucional donde sigue y desde donde no dice palabra. No, no dice ni esta boca es mía y tendría mucho que decir en torno a lo que ha acontecido en la Universidad Rey Juan Carlos. El presidente del gobierno da por superada la crisis de la tesis y hoy ha empleado el lunes en hacer balance de sus 100 primeros días en la Moncloa y en anunciar su próximo reto, una reforma express de la Constitución para acabar con los aforamientos en 60 días. Dice que la sociedad civil ya no entiende unos preceptos que tuvieron sentido hace años y, por tanto... Quiero anunciarles que el gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. La propuesta de Pedro Sánchez no afectaría a la familia real ni a las fuerzas de seguridad, ni a los jueces y a los fiscales y tampoco a los cargos autonómicos. Perderían el aforamiento los miembros del gobierno, los diputados y los senadores. Y solo por sus actividades privadas. El presidente ha puesto un plazo. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Un apoyo que también reclama a los partidos para que España salga del procedimiento de déficit excesivo con los presupuestos para el año que viene. Y que tienen que permitir que se aplique una senda de estabilidad que este gobierno ha negociado con la Comisión Europea y que nos permite disponer de 6.000 millones de euros más. Y sobre las polémicas que han amenazado al Ejecutivo. Este es un gobierno que avanza y que lo hace a pesar de quienes optan por el bloqueo, la gesticulación o las fake news. Fija su acción de gobierno con el objetivo de sentar bases políticas hasta 2030. Aunque ya no asegura que agotará la legislatura. Afirma que convocará elecciones en el momento en que no pueda reunir apoyos parlamentarios. Pues mañana, este martes, se vota en el Congreso una moción de Ciudadanos que reclama la limitación de aforamientos. Y Albert Rivera espera que ese sea el primer paso de la reforma expresa anunciada por Sánchez. Para Podemos se trata de una buena noticia, aunque esperan que se limite también para la Casa Real. Y desde el Partido Popular lo reciben con cierto recelo. Si abrimos el debate sobre la reforma constitucional, creo que habría que ser un poquito más exigente, ir un poquito más allá, porque creo que se merece este país tener ese debate ya. Se van a hacer algunos el harakiri judicial. Algunos que han tenido el trato de favor en los aforamientos en el Supremo, en tribunales especiales, van a ver cómo pierden ese privilegio. Si va a eliminar los aforamientos en el Congreso, pero Susana Díaz va a seguir aforada ante el Supremo, pues es algo que tendrá que explicar, por qué toma esa decisión y no otra. Antes de pedir opinión a mis analistas sobre el anuncio estrella de Pedro Sánchez en el acto con el que ha conmemorado sus 100 primeros días en la Moncloa, quiero que nuestro quinto tertuliano nos despeje dudas. ¿De dónde se ha sacado el presidente del gobierno de esta propuesta, Nieto? No puedo pegar ojo, Juanma. Aquí estoy, aprendiendo a hacer un poco de magia, como Pedro Sánchez. Reforma constitucional, eliminación de aforamientos. Vaya, necesito otra constitución. La buscaré mañana, que no son horas, Juanma. No son horas. De lo que sí son horas es de conocer la opinión de Mr. Tulianos acerca de esta oferta o este anuncio que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana. Un anuncio inesperado. ¿Y qué recorrido creéis que va a tener? Yo creo que es inesperado por el momento en el que se produce. Porque no hay que olvidar que se produce en un momento en el que Pablo Casado ha sido investigado por las supuestas irregularidades del máster. Entonces, sorprende que sea justo ahora, cuando se intente modificar la constitución por la vía rápida, cuando este tema se lleva hablando años. Y cuando ha habido otros políticos de otras fuerzas políticas también beneficiadas por el aforamiento. En cualquier caso, yo creo que el aforamiento debe eliminarse. La sociedad tiende a igualar a todos. Y no tiene sentido hoy por hoy que alguien, por el hecho de ser diputado o senador o procurador o alto cargo, tenga un trato diferente ante la justicia y tenga que ser juzgado solo por un tribunal especial. Estoy totalmente de acuerdo con Raúl. Creo que los aforamientos se tienen que suprimir porque si realmente todos los ciudadanos, como así nos lo reconoce la constitución española somos iguales ante la justicia, tenemos que ser iguales ante la justicia porque da la sensación de que por el hecho de que tú seas diputado o juez porque los jueces y fiscales y miembros de la judicatura también se considera que están aforados tengan el privilegio de no ser juzgados por los tribunales ordinarios sino por unos tribunales superiores. ¿Qué pasa? Que es que esto supone que va a ser más justo ese tribunal que el tribunal ordinario. Creo que no es justo que tengan ese tipo de, no son favoritismos, pero prebendas por el hecho de tener determinado cargo. Creo que si todos somos iguales ante la ley debemos responder todos iguales ante los mismos tribunales en las mismas condiciones y en la misma situación. Claro, yo os preguntaba por el recorrido que puede tener esta iniciativa primero porque Sánchez, el presidente del gobierno, lo ha vinculado a una reforma de la constitución. Y reforma de la constitución en estos momentos se me antoja harto complicado, si no prácticamente imposible. Y por lo que estoy leyendo también un poco en el diario El País, que titula en su página web en estos momentos que la propuesta de Sánchez sobre los aforamientos se limita a delitos ajenos a la actividad política. Yo entiendo que en los delitos ajenos a la actividad política, cuando se había que votar sobre los aforamientos, se les desaforaba a los cargos públicos en ese momento. Hombre, yo supongo que se referirá a temas a lo mejor de corrupción, entonces no sé qué es lo que más ahora mismo puede salpicar a la clase política, lo que pasa es que yo creo que no va a dar tiempo a llevar a cabo esta reforma que quiere hacer. Se necesitan muchos apoyos que, bueno, Podemos ya ha dicho que sí, Ciudadanos mañana lleva su propia iniciativa al Congreso, el Partido Socialista evidentemente está a favor, bueno, pues... Pero Podemos la va a aceptar si eso no conlleva lo que han pedido también, precisamente, y le escuchábamos a una de sus portavoces, que esto incluye también a la Casa Real. Pero es como... Lo extrapoló el caso de Castilla y León, aquí hubo un acuerdo de investidura, de gobierno, con Ciudadanos, y Ciudadanos llevaba la eliminación de los aforamientos, pero la eliminación de los aforamientos solamente afectaba, no afectaba a los cargos del gobierno. Por lo tanto, estabas dejando fuera una parte importante de la gente de la que forma parte del Parlamento regional. Entonces, es que quien hace la ley hace la trampa, y me imagino que en el planteamiento que ha hecho Pedro Sánchez, quien hace la ley hace la trampa. Yo creo que no va a dar tiempo a que se lleve a cabo esta reforma en dos meses, o sea, en apenas 60 días. Bueno, la clave está en el PP, ¿no? Sí. En qué va a hacer Pablo Casado, y si... Y yo creo que... O sea, que esto es un poco también para tocar las narices, en este caso, al Partido Popular, y a la situación en la que se encuentra Pablo Casado. Es una estrategia para que se defina, para que se retrate, ¿no? En este caso, y bueno, pues ahí se verá si es cierto que Pablo Casado ha dado tantas explicaciones y tan convincentes como él afirma, no tendrá inconveniente. Pero el PP ya se retractó, porque en el acuerdo de gobierno de Mariano Rajoy, en el acuerdo con Ciudadanos, uno de los puntos era este, precisamente. O sea, el PP, en teoría, ya se ha retratado, también lo hemos visto aquí en Castellón. Pero aquí... No, no, y uno de los acuerdos del pacto de gobierno con Mariano Rajoy fue el... Evidentemente, ni se abordó después, ni se llevó a cabo. Las pruebas me remito, porque bueno, ya no están... Una cosa es una declaración de intenciones... Y otra cuestión bien diferente es... Pero el PP, en teoría, ya se ha manifestado. También recordamos que Alberto Ruiz Gallardón, siendo ministro de Justicia, lo intentó, y cayó en saco roto. Es verdad que la última reforma exprés de la Constitución fue una reforma para reformar el artículo 135 que evitó el rescate de España y que en buena medida salió adelante por lo que decía antes Raúl, porque en ese caso sí que se pusieron de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista. Pero ya esto parece... Entiendo que será la definitiva, que más tarde o más temprano, pero el fin de los aforamientos está al caer. Hombre, yo supongo que vamos hacia ello, pero ya hemos visto las diferencias que hay de criterio entre unos grupos y otros al entender y plantearse los aforamientos. Es decir, que desaparezcan para qué, para quién, para quiénes, cómo... Y en este caso, en este momento, pues es imprescindible que el Partido Popular apoye esta medida, esta reforma, porque si no, se necesitan tres cuartas o tres quintas partes del Senado y del Congreso. De momento, mañana, nuevo tema que tenga que ver con los aforamientos, cuando se tenga que votar en el Congreso esa propuesta de Ciudadanos. Vamos a seguir hablando de la política, en este caso, de política más cercana, porque estamos a meses de que comience una nueva campaña electoral. En este caso, la de las municipales y autonómicas. No sabemos si tendremos también, en unos meses, elecciones generales, pero de momento vamos a lo seguro. A esas elecciones municipales y autonómicas y el candidato que se ha presentado con más bombo y platillo hasta el momento ha sido el actual alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, que el sábado se rodeó del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y de otros altos cargos del PSOE regional para presentar oficialmente su candidatura. Ya se sabía de sobra que iba a intentar revalidar el cargo, pero ahí está. Él ha sido el primero. Y eso le ve muy seguro. Lo tiene bastante claro. Es el alcalde. Es el alcalde. Hombre, es el primero que ha dado el paso, porque no se sabe ningún candidato más en Valladolid quién va a ser. Entonces, bueno, él se siente a gusto, él se siente cómodo, él se ve ganador, él considera que lo ha hecho bien y después de tres años y medio, pues que consulte sus sombras, pues bueno, hay las cosas buenas que ha hecho Óscar Puente, habrá otras que gusten menos. Él sabe que puede volver a repetir el pacto de gobierno, eso es la pretensión, y lo que dijo, lo dejó claro durante su intervención el sábado, en la que estuvo acompañada por Borrell, él no tiene ningún problema en volver a reeditar un pacto, que está funcionando bien, donde no ha habido muchas fricciones entre su socio de gobierno, que es el, que se me ha dicho mala palabra. Entonces, bueno, él se ve ganador, se ve con opciones, y se ve seguro. Ahora mismo tiene una ventaja, es que él ya ha dado el paso hacia adelante. Sí, sí, por eso, por eso. Y de momento no tiene rivales. No tiene rivales. Hasta ahora. Entonces, de momento, él ya ha dado un paso adelante. Bueno, objetivamente, ha salido indemne de todos los problemas que se han suscitado en Valladolid. No han manejado muy bien la imagen, no solo dentro de Valladolid, sino fuera. Yo creo que ha dado también muy bien el perfil del tipo de alcalde que se supone que debe ser el alcalde de Valladolid. Una persona con proyección, una persona que defiende los intereses de la localidad. Y bueno, pues aparte de eso, ha visto cómo le beneficiaba la ola nacional. Es decir, con un PSOE que cuando empezó a ser alcalde estaba en la oposición y que ahora está en el gobierno. Y un PSOE en el que él es un peso importante por su cercanía al presidente del gobierno. Es decir, que hay varios factores que en principio le hacen estar tranquilo. Si a eso añadimos que el PP no ha logrado hacer una labor de oposición coherente y lo suficientemente feroz como para erosionarle, bueno, yo creo que ni él mismo pensaba que se iba a presentar la reelección con este panorama. Claro, porque Oscar Puentes... Sin un candidato claro en la otra parte y con todo a favor. Claro, Oscar Puentes, alcalde de Valladolid, con los peores resultados que ha obtenido el Partido Socialista en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Valladolid. Pero es cierto, ¿no? Parece que la legislatura le ha sentado mal, ¿no? Lo siguiente al Partido Popular, al menos al Partido Popular de Valladolid, que todavía no tiene ningún candidato. Se supone que en octubre se van a conocer, al menos allí lo avanzó ayer el presidente regional del partido Alfonso Fernández de Mañuco, pero yo no sé si vosotros tenéis alguna pista. En el caso de Valladolid, acerca de quién podría ser. Yo pista ninguna, lo que han dicho algunos medios de comunicación, yo no tengo pista ninguna de quién puede ser el candidato o la candidata. Ese es el nombre que se ha dado, pero antes han sonado otros nombres, ¿no? Yo creo que el Partido Popular no tiene todavía muy definidos quién no va a ser los candidatos, pero creo que aquí ni en muchas de las capitales de provincia, porque, pues bueno, igual que a lo mejor los tiempos han sido más favorables para el Partido Socialista, los vientos han sido menos favorables para el Partido Popular, porque a principios de año la pretensión de la dirección regional era nombrar los candidatos antes del verano. Estamos llegando al final del verano y no hay candidato en ninguna de las capitales de provincia. Es verdad que algunas tienen que cambiar. El caso de Salamanca, Mañuco, si es candidato a la Junta no puede ser candidato a la Junta de Salamanca, pero bueno, los vientos no le han sido favorables en este caso al Partido Popular, como si que le han sido al PSOE. Y yo sí que, por ejemplo, a Oscar Puente le reconocería que él ha sido capaz de llevar el nombre de Valladolid, incluso, aunque haya sido de la mano de Ronaldo Nazario, pero el nombre de Valladolid se ha leído en periódicos en Alemania y ha salido y ha estado presente en muchos eventos. En algún medio de comunicación le preguntaban este fin de semana si a Ronaldo Nazario le puede dar la mayoría absoluta. No sé si Ronaldo Nazario, vamos a ver cómo va el equipo, primero habrá que ver cómo va el equipo porque no le hacen muy las campanas. Oye, en Burgos no vamos a repasar todas las capitales de provincia, pero ya que tenemos aquí a un director del diario de Burgos, se supone que Javier la calle es otro de los que no va a repetir. Creo que en octubre me ha debido decir alguien por ahí que tenía que estar ya todo el pescado vendido. Pues bueno, esperemos. Ya queda menos. Sí. Con respecto al caso de Ronaldo es peligroso vincular tu imagen en el ágil de la ciudad a lo que puede hacer alguien por muy importante que sea. Porque claro, si Ronaldo, Dios no lo quiera, da la espantada y deja empantanado al club, esa imagen que podía ser positiva puede ser justo lo contrario. Entonces, bueno, cada ámbito yo creo que tiene que ceñirse a lo suyo, la política a la política, el deporte al deporte y cuando se entremezclan intentando buscar beneficio suele ser peligroso. Bueno, hemos hablado de política regional, hemos hablado de política nacional, después hablaremos un poco más de educación, no de universidades, en este caso de educación secundaria, pero será a la vuelta de la publicidad en tan solo unos minutos. Gracias.